Vamos a continuar por aquí Vamos a ir hacia atrás Pero no vamos a ir a la parte del tutorial A la parte de la que venimos Sino que vamos a coger el camino a la derecha Donde está la bendición divina Y vamos a ir al bosque ¿Cómo se llama? ¿Bosque oscuro? Vale, vamos a continuar por este camino Espero no haber confundido No haber hecho que os perdáis ni nada Vamos a pasar por aquí Y vamos a la parte donde he dicho Que podemos coger los huesos de regreso Necesarios para la aventura Que están aquí en una almita Al lado de Berhard de Yugo Que es ese pago que estáis sentado No es un enemigo O sea que os podéis acercar Que lleva el mítico espadón de luz de luna Legendario de la saga No vamos a hablar con él para ahorrar tiempo Pero si queréis luego Si habláis con él y hacéis sus Le tenéis que invocar entre poses Si no recuerdo mal Para hacer su storyline y demás Y eso, podéis hablar con él Y empezar su quest Yo no lo voy a hacer Ahora bien, segunda parte importante Ya hemos hecho el salto de la muerte mortal Super chungo de la hostia Que si, como habéis visto Me ha salido la primera Porque tenía la referencia bien pillada Solo tenéis que pillar la misma referencia A ver Jin dice Bueno, me tengo que ir ya Que vaya bien Muchas gracias por haberte pasado, tío Vale, vamos a utilizar la rama de antaño fragante Para despetrificar a esta señora Que nos libera el acceso a la palanca de la puerta Y podríamos pasar Ahora bien Esta, como decía Es la segunda parte difícil Porque en lo que tarda en abrirse la puerta Que tarda bastante Y aquí tenemos un coleguilla En lo que tarda en abrirse la puerta Se van a abrir Estos son Están rodeados de celdas Por si no lo habéis visto Son como cárceles Y aquí dentro hay un montón de enemigos Aparte Hostia Mierda Igual lo tengo que reiniciar Porque va a romper la puerta Espero que no rompa la puerta El caso es Cuando abramos la puerta Va a tardar un montón en abrirse Van a salir todos los enemigos de por aquí Espero que no abra la puerta Porque si no no puedo hablar Y va a salir una rana Que nos va a impedir el paso Cuando se abra del todo Entonces tenemos que Dar vueltas por aquí en círculos Esquivando todas las hostias Esperando a que se abra la puerta Y aquí la rana Que va De las que nos petrifican Que va a salir de aquí Entre a la estancia Una vez entre Ya podremos pasar Y continuar con la estrategia Que luego Cuando pasamos Vamos a tener que hacer otra cosa difícil Pero bueno El caso es Tenemos que tener cuidado Porque no podemos estar esperando en la puerta Porque no nos van a dejar pasar Y nos matarían Ahora bien Vamos a agotar el diálogo con esta Para tenerla en Majula Y vamos a darle una prenda Ya que sin la prenda No O sea la tenemos que vestir y demás Porque se supone que lleva un montón de tiempo Especificada Y está ahí en Arapos Y Acabamos el diálogo Lo llevamos a Majula y demás Vamos a pasar Esto rápidamente Vale Ahora le vamos a dar equipo Le vamos a dar por ejemplo Yo que sé Cualquier mierda El casco este Y vamos a agotar el diálogo con ella Que creo que son solo dos Ya está Toma el por culo Vale Ahora nos dice Que gracias por el regalo Que va a ir a Majula Con esa mierda Ahora bien Tenemos que estar Tupe de vida Preferiblemente Y vamos a hacer esto En círculos Esto es difícil Y puede que muera Os recomiendo hacer círculos Por la zona exterior Va a ser más fácil Y sin gastar muchas también En correr A no ser que nos vayan a golpear Como veis La puerta tarda en abrirse Y aunque se termine de abrir Va a salir una ranita Esa es la ranita Que nos impide pasar Así que Como habéis visto Mantienes la cal Si mantienes la calma No nos van a golpear Ahora bien Tenemos que hacer rápidamente Un salto Bueno De hecho Vamos a hacer una cosa Como no tenía la estamina Para correr y saltar Vamos a perder el agro De los enemigos Corriendo hacia aquí No demasiado Porque hay enemigos Más adelante también Vamos a aprovechar Para correnos Esta es la forma Ultra conservadora La forma rápida Es hacer Nada más Subir las escaleras El salto a la izquierda A la zona de Que está elevada Hacia la izquierda No se puede acceder Sin un salto Y llegar a esa zona Para coger Bueno Ahora lo voy a explicar Perdemos el agro por aquí Los enemigos seguirán En la zona de abajo O sea que mucho cuidado Y lo que tenemos que hacer Rápidamente es En estas escaleras Vamos a realizar Este salto Como veis Hay aquí una especie de Mierda Que nos deja Puto pasar andando O sea que tenemos que hacer Ese salto Si o si Ahora bien Lo que necesitamos es El alma Que está dentro De esta estancia Pero hay un puto Enano de mierda Que va a romper la puerta Le agregamos Nos colocamos aquí Y le vamos a engañar Vamos a esperar A que salga Vamos a tirarnos Y Fallo el salto Miserablemente Pero el enano Ya está abajo Así que vamos a hacer Otra vez La versión lenta Vamos a perder el agro Y una vez que tengamos Al enano abajo Vamos a poder entrar En su estancia fácilmente A coger el alma Que ocultaba Que es necesario Para la estrategia Ya tenemos De los tres pasos Difíciles Que hay que Vamos a matar A la ranita Y así no la quitamos De en medio Ya que es El único enemigo Que está agregado Si podemos quitarnos Esto en medio Mucho mejor Con esto tendríamos Dos de los tres pasos Jodidos Bueno Dos Dos de los cuatro Más que dos de los tres Pasos necesarios Jodidos Para Para completar Esta estrategia Para chetarnos Al principio Vale Ahora bien Vamos a realizar El mismo salto Otra vez Esta vez sin cagarla Puede ser Vamos a coger Como he dicho El almita Que nos estábamos dejando aquí Una efigie humana Y un alma De caballero Caballero orgulloso Necesaria Porque nos da un montón De almas Para La alabarda Caballero negro Más dos Ahora bien Vamos a intentar Atraer a estos enemigos A la puerta Porque Vamos a hacer otra cosita Aquí antes de De pirarnos Vamos a intentar Atraer a esta gente Ahora Vamos a Encender la hoguera Y mucho cuidado Que no nos Taponen la puerta Perfecto Con la hoguera Encendida Y el alma Acogida Ya podemos Pasar de esta zona Y ahora bien Tenéis que hacer Lo que yo haga Exactamente Como yo lo haga Si no Vais a palmar Y tenéis que coger Exactamente Los objetos Que yo coja Así que Vamos a ir Topo de vida Ese enemigo No nos seguirá Y esto lo tenéis Que hacer Exactamente igual Veis Veis esa alma Con ese enemigo No la cogeis Es un Es un alma menor Que no nos da Casi almas Y en cambio Es una trampa Vale Aquí vamos a Pasar de estos enemigos Aquí recuperamos La barra de estamina Y vamos a correr Cogemos este objeto Y salimos corriendo Rápidamente Tenemos que Si o si Perder el agro Antes de llegar A la siguiente zona Porque si vamos con agro Estaremos jodidos Ya que tenemos que Activar la hoguera Y descansar en ella Miramos a la puerta Por si nos sigue alguien Descansamos Y reiniciamos los enemigos Vale Ya hemos hecho La primera parte De esta tercera parte Jodida Salíamos corriendo Pillábamos ese alma Llegábamos aquí Descansábamos en la hoguera Ya hemos guardado O sea que Ahora si morimos Tenemos más o menos Un inicio Una continuación correcta Para lo siguiente Una continuación rápida Ahora bien Tenemos varios caminos Que elegir por aquí El primero que vamos a elegir Va a ser Este de aquí Lo que tenemos que hacer es Cuando este enemigo Este caminando Hacia la izquierda Salimos corriendo Giramos la esquina Cogemos el ítem Que está justo en la esquina Habrá un arquero también Que nos va a joder Y nos tiramos al vacío Entonces yo Mi timing está un poco mal Porque estaba hablando Pero Es que vamos A poder ser ese puto flechazo Vamos aquí a la izquierda Conservamos la estamina Hasta que estemos Delante del arquero Va a haber otro enemigo Justo ahí Tenemos que Esta es zona segura Si fallamos aquí Vamos a volver rápidamente Y vamos a perder Muy poco avance Me hubiera gustado Hacerlo perfecto Como lo hago siempre Pero bueno Yo que sé En stream siempre Juego peor a todo Ya me conocéis Vale Aprovechando que está Yendo hacia la izquierda Pasamos Así esquivamos El espadazo en carga Y esquivamos El flechazo Guardamos un poco De esta mina Y ahora si no me pongo nervioso No me saldrá El salto ese de mierda Esquivamos El flechazo Cogemos las almas Cogemos el objeto Y nos tiramos Al vacío Vamos a morir ahora Porque nos hemos comido El espadazo Que siempre lo hago bien Pero ahora me está saliendo mal Vale Aquí como ya sabéis Conservamos esta mina Para hacerlo del arquero bien Ese arquero nunca me pega Y ahora Si me estaba pegando ¿Veis? Esto es lo que hay que hacer Ahora mismo sería Lo habría hecho de forma óptima Quedaos con la vida Que nos quita ese salto Que es eso Un poco menos de la mitad Y esta sería la forma óptima De hacer el salto En el que he fallado antes Cogemos las almas otra vez Porque habíamos muerto Vosotros hacedlo bien La primera vez Porque no es demasiado difícil Y a tomar por culo Descansamos aquí Ahora bien Aquí Tenéis que pillar Exactamente igual que lo del salto Que tenéis que pillar Mi referencia El pie derecho en el vacío La mirada Hacia la izquierda Un poco a la izquierda Del madero y demás Ahora tenéis que seguir La misma referencia Que yo Que yo pille Hemos hecho Primero Vamos a hacer un resumen De esta parte 3 Digamos Llegamos aquí Descansamos Cogemos el objeto De la esquina Saltamos Volvemos aquí Descansamos otra vez Y Vamos a continuar No por la segunda Sino por la tercera Por la zona de niebla Ahora bien Aquí como sabéis Si se nos ha derechado Lo digo yo Hay enemigos invisibles No 100% invisibles Porque de hecho Hay al fondo En el stream No se va a apreciar Pero yo estoy viendo uno A la derecha De uno de los árboles Pero son relativamente invisibles Se van moviendo por ahí Y Vamos a crear A más de uno Entonces Tenéis que pillar Las siguientes referencias Esto lo tenéis que hacer Exactamente igual que yo Todo izquierda Pegados al muro Cuando veamos la intersección Vamos a seguir un poco Hacia adelante Hasta que veamos un objeto Una vez No jodas Esto solo hay un 10% Vale vamos a volver a la hoguera Mierda Con la invasión Vale voy a morir aquí Voy a morir aquí Porque estoy al lado de la hoguera Con la invasión de El solitario Nos mata de una hostia Recordad que estamos en zonas Para las que nuestro personaje No está preparado Si nos invade el solitario Vamos a palmar Porque nos mata de una hostia Podríamos hacerlo Rápidamente Todo Si conocemos los pasos De memoria Podemos hacerlo rápidamente Siguiendo las referencias Y dejaremos al solitario atrás Pero recomiendo hacerlo Mucho más tranquilamente No perdemos nada por morir Salvo un poquito de vida Por estar un poco más hueco Pero es mucho más fácil así Porque el puto solitario No podemos derrotarle Ni de coña Como vamos ahora Vale entonces Hemos quedado en la tercera puerta Puerta de niebla Teníamos las almitas por aquí Recuperamos Y vamos a seguir La siguiente referencia Pegados al muro A la izquierda Hasta que hagamos La intersección En la intersección Seguimos un poquito adelante Porque va a haber un objeto Que es el primero Que tenemos que pillar Y nos sirve como referencia Máxima Vale aquí tenemos la intersección Entonces seguimos un poquito adelante Y este es el objeto En cuanto pillamos el objeto Ponemos la cámara Hacia el siguiente objeto ¿Veis que brilla ahí al fondo? Esa es la referencia Pero ahí va a haber un enemigo Así que vamos corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Y una vez pillamos este objeto Giramos la cámara Un poquito a la izquierda Tenemos que subir La mini colina Si estamos subiendo Una mini colina Vamos bien Hasta el siguiente objeto Que es este Una vez cogido el tercer objeto Cuidado que nos está siguiendo uno Seguimos el muro Seguimos el Seguimos el Seguimos subiendo Hasta que hagamos unas escaleras Pegados al muro Justo aquí Estamos siguiendo bien la referencia Ahora Lo único que nos está siguiendo El gilipo ya se Sería tenido que corregir un poco Espero no haberos confundido demasiado Subimos las escaleras Nos va a seguir persiguiendo el enemigo Así que mucho cuidado Tenemos que hacer esto rápidamente Subimos por aquí Y antes de nada Vamos a activar esta hoguera Y a descansar en ella Para tener un punto seguro Ya hemos pasado De la tercera zona difícil Tenemos que quedarnos Con esas referencias Que para la subida a Youtube Lo tendré mucho más explicado Con mucho más visual Y cortada las partes que sobran Porque lo del principio del solitario Bueno Lo pondré en tomas falsas o algo Porque es una putada Todo el mundo que ha conocido a la sub 2 Sabes lo que es el puto solitario De mierda Vale Y vamos a entrar en la fase final De la guía para chetarnos al inicio Desganchamos aquí Todo normal Todo bien Y ahora bien Vamos a coger una cosa que Es totalmente Irrelevante Pero yo siempre lo cojo Para dejarlo cogido Vamos a coger Esta gema de vida rediente Que siempre vienen bien Ahora bien Lo primero es Desde la hoguera Vamos a ir Todo adelante Cuidado con ese Con ese espectro que está sentado Que no es un jugador Es un enemigo también Es un poco tricky esta zona Cuidado con la urna de De petrificación esta Y vamos a girar aquí Vamos a entrar En esta primera sala Mucho cuidado Porque aquí hay un enemigo De estos invisibles Vamos a hacer exactamente esto Vamos a romper Tal y como yo he roto Los barriles Para que no pueda pasar Y vamos a coger Ese objeto Si pillamos Petrificación O sea Maldición Urnas de maldición Son no de petrificación Da un poco igual Lo que tenemos que hacer Es romper los barriles Tal y como los he roto yo Para que el enemigo Mientras cogemos el objeto No nos pueda matar Ah bien Aquí tenemos que hacer Exactamente lo mismo Que he hecho yo Coger esto Y vamos a Librarnos de los enemigos Haciendo este salto Y con este salto Pillamos la referencia Para coger el siguiente alma Que se esté mucho cuidado Porque si pisamos Un poco más a la derecha Se va a romper esto Que es una trampa gigante Y vamos a coger al vacío Vale Una vez cogidos Estos tres objetos Por el mismo orden Que yo lo he hecho Lo estoy haciendo De la forma más áptima posible Vamos a ir A esta Y solo esta Zona Vamos a subir las escaleras Y vamos a Dejarnos caer Mucho cuidado aquí Porque creo que salía Un enemigo de uno de los barriles No Me estoy inventando Vamos a caer aquí Y vamos a coger Esta cuarta Y ahora podemos tirar De hueso de regreso O podemos volver andando Yo prefiero tirar De hueso de regreso Vale De la última parte De la parte cuatro De cuatro Ya llevamos un Cincuenta por ciento Vamos a A decirlo así Siguiente parte De la parte final Para la guía De chatarnos al principio Primer agujerito Segundo agujerito Miramos hacia abajo Hay un puente Tenemos que hacer este salto Recordad que Esto es una estrategia Para coger Una labrada De caballero negro Subida a más dos Y con suficiente nivel Para poder llevarla Todavía no tenemos La labrada de caballero negro ¿Qué vamos a hacer ahora? Cogerla Pero tenemos que hacer esto De la misma forma Exactamente igual que antes De la misma forma Que yo lo haga Vamos a correr Rápidamente Y vamos a ir a la derecha Rápidamente A la derecha A la derecha Cogemos esto Como veis Si lo hacemos rápido Yo lo he hecho Un poco peor Como siempre en stream Me sale peor Las cosas de Como suelo hacerlas Lo he hecho un poco peor De como suelo hacerlo Porque nunca me como el espadazo Porque si lo haces rápido Es que vas el primero Te da tiempo a cogerlo Y a salir Y yo me comí un espadazo Pues porque estoy en stream Y lo hago todo mucho peor Porque es la maldición que tengo Ahora bien Hemos cogido ese objeto Y vamos a coger Ahora sí que sí 100% La labrada de caballero negro Para la cual tenemos que hacer Este saltito Que si fallamos Pues Quedaremos en puto ridículo Porque es muy fácil Cogemos este cofre de aquí Y ahora sí que sí Ya tenemos La labrada de caballero negro Ya tenemos Un montonazo de almas De estas de Que podemos romper Hasta Hasta subir a nivel 35 Con todo esto que tenemos aquí Tenemos el arma Tenemos las almas ¿Qué nos falta? Hemos cogido varias titanitas Tenemos que hacer también este salto Porque como fallemos Estamos en la mierda Tenemos que coger Algunas titanitas centelleantes Para subirla a más dos Que es lo que habíamos dicho al principio A la barra de caballero negro Nivel para cogerla Y mejorada a más dos Todavía nos falta Una titanita centelleante La cual vamos a coger En la zona De la trampa Que hemos Esquivado Anteriormente Antes de eso Vamos a Descansar en la hoguerita Nos curamos un poco Si hemos recibido daño Y reiniciamos todo Vale De aquí Esta es la parte final 100% De la guía Luego habrá Otra parte En la que ya subiremos los niveles Equiparemos el arma y demás Esta es la parte Digamos 99% 98% Luego hay otra pequeña cosita Que lo vamos a hacer muy rápido Que es Vamos hacia la zona En la que se ha roto el suelo Intentando no agrar a ningún enemigo Porque Por ejemplo Ahí vemos que hay uno de los invisibles Justo arriba de la colina Y a la derecha Ahí vemos a otro Al lado de las zonas de brujería Son transparentes Pero se las puede ver Entonces Aquí vamos a pillar la referencia Tenemos que Entrar en la minicueva Creo que era Esta Aquí Dadme un segundito gente Que pille yo Mi propia referencia Era esa No era la otra Vale Veis esa Esa mini Minicuevita ahí Va a haber Ranitas de las que nos petrifican Si nos comemos su Su lefazo de gas Nos van a petrificar Nos van a matar directamente Si pasa eso Volveríamos a la hoguera O sea que Estamos cerca No perdemos nada de avance Pero lo más óptimo es Caer aquí rápidamente Coger esto Y antes de que nos taponen la puerta Y nos tienen todo el gas Habéis visto como son unas hijas de puta De la hostia Nos han quitado de hecho en media vida Casi Casi Me puto matan Cogemos el objeto Salimos por aquí Y antes de que nos sigan persiguiendo Reiniciamos O sea Reiniciamos los enemigos en la hoguera Descansamos ahí Y ya hemos cogido las titanitas centelleantes También necesarias para subirla A nivel 2 Ahora lo único que tenemos que hacer Es Ya tenemos todos los objetos necesarios Volvemos a Mayula Volvemos a Mayula Ahora bien Como ya hemos abierto la puerta El herrero Leningrast Está adentro Tenemos al Leraldo Esmeralda Para subir los niveles Y me da por culo Estar en modo hueco Así que vamos a Tenemos 7 Efigis humanas De la forma rápida Solo cogemos Me parece que 2 De la forma más conservadora Cogemos 7 Y piedras de pasa de farros Cogemos algún alma de más Cogemos la bendición divina Cogemos más objetos Que no son estéticamente necesarios Para la estrategia Pero sí que nos ayudan A tener Una partida Una continuación de partida Mucho más segura Vale Ahora bien Siguiente paso Tenemos que Coger en inventario Y petar todas las almas Tenemos que usar Todas las almas Vais a ver Como teníamos 2.940 Matando a los enemigos Que hemos matado Y ahora vamos a subir Hasta Buah Creo que eran Hasta 40.000 No, no Tanto no Hasta 20.000 Me parece No, no recuerdo exactamente La cantidad Ahora, ahora lo vamos a ver De hecho juraría Que se me ha olvidado Otro paso Por estar aquí Rascando con gilipollas En medio del stream Creo que se me ha olvidado Alguna otra cosilla Hasta 40.000 Puede ser Hasta 43.000 Si que lo he hecho bien Y si que lo recordaba bien También el número de almas Vale 43.000 almas Entonces ahora Tenemos que subir Exactamente los mismos niveles Que suba yo Y lo que nos sobre Va a ser un poco de elección Vas a subir de nivel Va a ser 9 en fe 26 en destreza Vas a subir 9 en fe 26 en destreza Y 12 en fuerza Subimos a Yo estaba diciendo Nivel 35 Y en realidad Subimos a nivel 36 Eso si que lo había dicho mal Y nos van a sobrar almas Con estas almas Lo que vamos a hacer Todavía creo que Podríamos subir otro nivel más Pero lo que vamos a hacer Va a ser Mejorar La alabarda de caballero negro A más 2 Como vais a ver Ahora Con esta subida de nivel Si que podemos equipar La alabarda de caballero negro ¿Dónde está? Aquí joder Digo wow No me jodas que no la he cogido Dice Este discoteo no se puede utilizar De De forma correcta Con una mano Y no se puede Porque nos falta Creo que Fuerza Creo que nos faltaban Un par de niveles en fuerza Para usarla a una mano Pero si que lo podemos usar A dos manos Que es de todas formas Como la vamos a usar Porque vamos a jugar Esquipando y demás Al menos En mi estilo de juego Si luego queréis usar el escudo Con un par de niveles Y más podéis usarla a una mano Lo que vamos a hacer Ahora Ya tenemos la verdad Caballero negro Ya tenemos los niveles Ya podemos usarla Vamos a cumplir Con lo prometido Que es subirla A nivel 2 Reforzar Mierda Su puta madre Vamos a reforzar Arma y armadura Como veis Va a costar un montón de almas 1230 Y 1540 Y nos sobran Así Dos titanitas centriantes Que con una más Lo podemos subir A más 3 Entonces Muy pronto en la aventura Cuando consigamos Otra titanita centriante No vamos a tener Esta alabarda Caballero negro A más 2 Sino que la vamos a tener A más 3 Y lo dicho Nos faltan 5 niveles De fuerza Ahora que lo estoy viendo Para llevarla a una mano Si os gusta jugar Con el escudo Simplemente subir 5 niveles Más en fuerza Y ya la podéis llevar A una mano Pero la estrategia Es para Al menos en un inicio Llevarla a dos manos Entonces En un principio Ya lo tenemos todo Tenemos el nivel 36 La alabarda Caballero negro Y subida a más 2 Vamos a completar Vamos a completar Con un poco de equipamiento Porque vamos en bolas Ahora Vamos totalmente desnudo Y lo que vamos a hacer Va a ser Como ya sabéis Todos Es un inicio Muy común En The Assault 2 Antes de nada Vamos a coger El fenómeno de titanita Que nos va a servir Igual para un arma secundaria O algo O para mejorar el equipamiento Que está aquí En este cofre Porque es gratis Y como equipamiento De hecho Uno de los mejores De todo el juego Que está aquí en Mayula Vamos a matar a este mercader Si he puesto la primera partida Igual os recomiendo Que no lo hagáis Porque hay un logro De tener a todos Los NPCs en mayor Y demás Pero Si matamos a este mercader Su set Tiene una característica especial Que aunque no tenga Muchas defensas Lo que hace Es que nos da Más almas Cuando derrotamos A enemigos Obtenemos más almas De los enemigos Entonces Al principio del juego Tenemos Un arma de la hostia Mejorada Bastante más nivel Del que tendríamos En un comienzo normal Y encima Un set de equipo Que nos aumenta Las almas conseguidas Con lo cual Con este inicio Tenemos mucha fuerza Mucha resistencia O un setup inicial Cojonudo Y además Ganamos más almas Para toda la aventura Vale Ahora aquí la estrategia es Pegamos Golpe de R2 O sea Golpe fuerte Le podemos dar Dos sin que se levante Y para cuando Se quiera levantar Que es con el tercero Se va a morir directamente Así que no tiene Ninguna dificultad Es imposible Que nos mate Con esta configuración Cogemos el set De Seldora Y vamos a equiparlo Vamos a equiparlo Por aquí Corre de Seldora Túnica de Seldora Brazales de Seldora Y pantalones de Seldora Y ahora Vamos a ver Lo que os he estado diciendo Aunque el gorrito Nunca me gusta Siempre Los llevo sin poner Pero bueno Efecto Aumenta el número De almas obtenidas Y eso pasa con Con todas las piezas De equipo Efecto Aumenta el número De almas obtenidas Efecto Aumenta el número De almas obtenidas Y efecto Aumenta el número De almas obtenidas O sea Con todas esas piezas De equipo equipadas Con la alabada De caballero negro A más dos Y con el nivel Que hemos conseguido Tenemos un inicio Brutalmente bueno Y creo que no me va a dar Tiempo a llegar A ninguno de los dos Primer bosses Si no os lo mostraría Lo voy a dejar Para el siguiente stream Os mostraría El potencial de esta build Porque De hecho En el PC Ya habéis visto Que tres hostias No le ha dado tiempo Ni a levantarse Lo hemos matado Tenemos un set Eso que nos aumenta El número de almas obtenidas Para el resto de la aventura Un arma muy buena Y un nivel Y unos objetos En el inventario Bastante aceptables Para empezar La aventura De forma muy fácil Y lo dicho Va a ser para el siguiente stream La demostración Marcando algunos bosses Y demás Pero El primer Uno de los primeros bosses Salajero se puede hacer Que es el último gigante Hacemos así Dos veces Y se muere El pursuer Que es otro enemigo Que se puede matar Con la ballesta Y demás Hacemos así Bueno No vamos a tener tiempo De hacer el golpe El golpe largo Pero Hacemos así Igual le quitamos 33% de la vida Hacemos así Tres veces Y lo matamos Es un inicio Muy 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 fuerte Así que nada Por aquí se va a acabar La El capítulo 0 Esta ya para chetarnos Al inicio De forma muy 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 sencilla Muchísimas gracias A los que habéis pasado por ahí Ya Música 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 Música